Música Hey que onda que tal amigos, bienvenidos a un video mas en el canal Bienvenidos a todas aquellas personas sexys e increibles que estan viendo este video desde algún lugar del planeta Bro El dia de ahora amigos, quiero que sepan que vamos a dar inicio a ciertos videos Antes de que salga Gears of War 5 Para que todas aquellas personas que no saben nada, asi absolutamente nada de Gears of War Nada de historia, no saben que es la guerra, no saben cuales son los grupos, por ejemplo Delta, el Alpha Con estos videos se van a dar cuenta un poquito mas de la historia El objetivo es que aprendan un poco mas y que no solo lo jueguen por jugarlo Sino que tambien sepan un poco mas de la historia que esta muy interesante Y pues bueno, me voy a cayer un poco mas El dia de ahora vamos a empezar con el primer video que es la guerra del pendulo Una de las primeras guerras de Gears of War Fue desarrollada en el planeta Sera Todo esto se va a desarrollar en el planeta Sera que es el ambito, el planeta donde se juega Gears of War Y bueno, antes de empezar el primer tema como les digo va a ser guerra del pendulo Donde se pelearon dos organizaciones muy fuertes, dos equipos, dos ejercitos como quieras decirlo El primero fue la CGO Que es uno de los ejercitos mas conocidos De hecho es el team, el team amigos Donde pertenece Marcus Fenix que es uno de los protagonistas de Gears Así que por bueno CGO significa coalición de gobiernos ordenados Y el otro equipo contra el que pelearon fue la UIR Que fue la Unión de Repúblicas Independientes Obviamente entre estos dos equipos había una pelea, una riña super fuerte Debido a que peleaban por un, como decirlo, por una energía Una energía que estaba resguardada en el planeta La cual se llama emulsión Pero entonces aquellas personas que no saben absolutamente nada de que es una emulsión La emulsión es la típica cosa amarilla que muta a los Locust Normalmente lo podemos ver en el Gears of War 3 Que es donde se presenta con mayor frecuencia Pero pues bueno La emulsión era como un tipo de petróleo Un tipo de, no sé, algún mineral muy importante De hecho no es mineral Pero es como una fuente de energía muy importante para lo que era el planeta Cera Por lo cual estos dos equipos UIR y CGO peleaban por esto Porque era muy barata, era muy fácil de obtenerse Y pues bueno, peleaban por la emulsión Lo cual pues obviamente trajo muchas, muchas, muchas consecuencias Porque hubo mucho desastre, hubo mucho despapalle Y pues bueno, esta guerra termina cuando la CGO Destruye pues los barcos enemigos de la UIR Con un arma que se llama el Martillo del Alba Un arma que pues obviamente también aparece mucho en el Gears of War 3 Si no lo conoces amigo Voy a intentar subir un video Bueno aquí lo vas a ver más bien en el video Lo que es el Martillo del Alba Probablemente ponga así como Un video donde sale el Martillo del Alba Dándole la madre a un personaje o no sé Todo está en mi cabeza Así que pues bueno, vamos a quedarnos un poco Ya me desvíe del tema Perdón, chavitos Así que pues bueno La guerra termina cuando Obviamente la CGO destruye a la UIR Según eso Y se retiran La UIR pues vale madre Cuando los Locust deciden subir A la superficie Y como estaban desprevenidos la UIR Pues terminan prácticamente con lo que es la organización Ganan los Locust Y aquí se desarrolla otra guerra La cual vamos a hablar un poco más adelante en otro video Pero esta guerra que sigue es la de La guerra del día E Famosísima wey Intensamente chida Esta guerra dura 15 años Así que hay mucho de qué hablar de esta Pero de la guerra del péndulo Prácticamente es todo lo que tenemos que saber O sea, hay muchas cosas Muchos detalles que hablar del juego Pero hablando de lo que es la guerra del péndulo Sería todo Así que pues bueno Espero que te haya gustado mucho el video Ya saben dejar su like Favoritos Compartelo con tu mamá Con tu amigo Con tu perro Con quien quieras cabrón Pero ayúdame que este video Más jugadores Y que sepan que Acabamos de subir La guerra del péndulo bro Y pues bueno Igual si tienen más cositas que decir por ahí Que se me haya escapado alguna cosa O sea Quise hacerlo lo más general posible No me voy a meter a muchísimos detalles Porque será un video muy largo Pero Espero que les ayude Y espero en los siguientes videos amigos Que van a estar muy cool Voy a hablar un poquito más De diferentes cosas Igual si quieren que hable de alguna cosa en especial Díganmelo aquí abajo en los comentarios Y lo vemos Y recuerda Suscribirte Activa la campana Todo el mundo lo está haciendo Tú lo haces Yo lo hago Somos felices Hasta la próxima Bye Bye